La noticia de la hora llega gracias a Importadora Dental Mendoza Continuamos con una información desde la ciudad de Oruro, nos hemos trasladado en esta oportunidad hasta la carretera Panamericana Oruro-La Paz donde se registra un hecho de tránsito, un vuelco de tónel protagonizado por una vagoneta particular del hecho de tránsito existen personas heridas, las mismas que han sido trasladadas en distintos centros médicos en la ciudad de Oruro hay verdura, bastante coca que seguramente estaba siendo trasladada para participar de alguna actividad religiosa como ustedes pueden observar ahí podemos ver las ollas y flores que seguramente estaban siendo trasladadas a algún lugar de la ciudad de Oruro este es el punto donde sale el vehículo de la carretera como ustedes pueden ver y aquí empieza a dar las vueltas de tónel como se lo conoce y es por eso que han quedado esparcidos por todo el lugar algunos accesorios del vehículo podemos ver un carrito de bebé retrovisores y lo que les habíamos indicado que estaban trasladando víveres, comida y algunas otras cosas como se puede observar en las imágenes que les estamos mostrando en esta oportunidad como usted puede ver hay plátano de freír los pollos que han quedado también esparcidos por todo el lugar en este momento se está realizando todavía el trabajo por personal de la división accidentes de tránsito de la localidad de Caracollo y en minutos nada más vamos a tener un informe preliminar de qué es lo que hubiera sucedido con este vehículo reiteramos vagoneta particular ahí le mostramos la placa de circulación para que algunos familiares puedan reconocer el vehículo e indicarles de que todos los heridos han sido trasladados a la ciudad de Oruro por personal paramédico de la unidad de bomberos Calama sí, muy buenas tardes, Tránsito Caracollo ha atendido un accidente de tránsito suscitado sobre la doble vía La Paz-Oruro a la altura de la comunidad de Jatita accidente calificado como un vuelco de tónel con personas lesionadas tenemos el conductor y su acompañante que ha sido evacuado a la localidad de Caracollo y una acompañante más que ha sido evacuada a la ciudad de Oruro en total serían el conductor y sus acompañantes serían tres personas lesionadas no tenemos ninguna persona fallecida hasta el momento tenemos daños materiales en el vehículo motorizado de consideración y el presente caso se encuentra en proceso de investigación para determinar las causas exactas por el cual se hubiera suscitado este accidente de tránsito Sargento, podemos ver en este momento que el vehículo estaba a velocidad porque es una distancia considerable ¿se presume tal vez el reventón de la llanta o qué es lo que se presume en este momento? hasta donde podemos verificar o donde hemos realizado el trabajo de campo podemos evidenciar que evidentemente ha habido un reventón de llanta por esa situación el vehículo ha salido de la vía y posterior ha protagonizado un vuelco de tónel ¿el vehículo va a ser trasladado a la ciudad de Oruro? el vehículo va a ser trasladado a la ciudad de Oruro en custodio de los garajes de la policía boliviana y como ustedes acaban de observar existen daños materiales de mucha consideración en el vehículo protagonista la invitación para que todos nuestros seguidores quienes siguen nuestras transmisiones y también nuestras publicaciones no olviden seguir nuestra página Noticias de Oruro doble impacto que desde este día lunes ya tenemos novedades muy importantes para todos nuestros seguidores obviamente esto para brindarles toda la información completa de este lugar de los hechos nuevamente un saludo cordial para todos ustedes Edwin Choque desde la ciudad de Oruro retornaremos en cualquier momento cuando la noticia nos vuelva a convocar Taller de Mecánica Chapo y Pintura Los Restauradores Restauramos vehículos chocados, volcados y mucho más Taller de Mecánica Chapo y Pintura Los Restauradores Celular 718-55-444 No somos los únicos, pero sí los mejores